Ahora, tenemos la misma PEC del 2021-2022, pero la parte correspondiente tipo test, que esos son 5 ejercicios. Respuesta correcta, creo que eran 2 puntos, respuesta incorrecta restaba 1, o daba un punto, algo así. Simplemente nuestros 5 preguntitas y vamos a ver qué hacemos. En la primera nos dan nl2, funciones complejas, definimos intervalo 0,1, me dan u y v pertenecientes a l de 0,1, y definimos una aplicación a que va de l2 de 0,1 por l de 0,1 en algún lado. Sorpresa, tú decidirás a dónde quieres que vaya, entiendo que será a los complejos, porque me han dicho el conjunto de las funciones complejas. Pero bueno, se les comió, se les olvidó poner a dónde iba, ¿no? Vamos a suponer que van a los complejos. Y me definen esta aplicación, que me preguntan, tipo test, si es un producto interno, pero no es un espacio de Hilbert, si es un producto interno y es un espacio de Hilbert, o si es falsa, lo cual sería que no sea un producto interno, por ejemplo. ¿Qué creemos? Porque claro, uno podría pensar en la primera parte, la que muchas veces falle y demás, pero realmente observemos que... ¿Qué es esta aplicación a de u, v? Esto en realidad es simplemente la integral entre 0 y 1, del u... ¿Cómo han puesto una x? Esto sería u de x, u conjugado de x, v de x, v conjugado de x, ¿verdad? O lo que es lo mismo, la integral entre 0 y 1, si cojo el u por su conjugado, esto es el módulo de u de x al cuadrado. Y si cojo el v por su conjugado, el v de x, módulo al cuadrado de todo eso es diferencial de x. Y hay cosas con un cuadrado, cuando hay cosas con un cuadrado, a lo mejor la linealidad presenta problemas, ¿verdad? Entonces, tenemos que... Si nosotros cogemos el a de alfa u más beta u gorrito con un v, eso nos quedaría la integral entre 0 y 1 del módulo del alfa u de x más el beta u gorrito de x, y todo ello al cuadrado con el v de x diferencial de x. Queremos probar que no es lineal con este cuadrado, ¿verdad? A ver, sabemos que no es lineal, porque sabemos perfectamente que el cuadrado o el módulo del cuadrado no es la suma de los módulos directamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues, mira, hacerlo de forma sencilla. Coge funciones u y u gorrito que sean muy sencillas. Por ejemplo, basta tomar... Vamos a coger u de x, la función que sea 1, y vamos a coger u gorrito de x, la función que sea y. ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros hacemos entonces el... No tiene que ser ni cualquier combinación. Vamos a coger simplemente u de x más el u gorrito de x, ¿verdad? Esto nos quedaría 1 más i, esa constante. ¿Qué ocurre con esta constante? Por un lado, ¿cuánto vale el módulo de 1 por u de x más 1 por u gorrito de x? Todo eso al cuadrado. Sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 2, ¿verdad? Por otro lado, ¿cuánto vale 1 por 1 por el módulo del u de x? Todo eso al cuadrado, más 1 por el módulo del u gorrito de x. Todo eso al cuadrado, ¿verdad? Vamos a poner, en vez de un 1, vamos a poner un 2, que esta sea 2 y 2i. Bueno, vamos a poner la función 1 e i, pero voy a hacer la combinación 2, 2 gorritos, que sería entonces 2 más 2i. Y entonces aquí me quedaría 2, 2. Aquí tendríamos esta combinación, sería 2 veces este, 2 veces este, y nos quedaría 4, ¿verdad? Es decir, nos quedaría 2 al cuadrado más el 2 al cuadrado. Y tenemos entonces 4 y 4, nuestro 8, ¿verdad? Y me hago cuando hacemos 2 por este más 2 por este, ¿qué nos queda? Que este módulo vale 1, este módulo vale 1, y nos quedaría 2 más 2, que es 4, lo cual implica que, en este caso, ¿qué ha ocurrido? No es lo mismo hacer el a de 2 más u, 2 más u gorrito con cualquier v, que hacer 2 veces el elemento, ¿vale? Luego, nuestra aplicación a, que va de nuestro h, bueno, la aplicación a no es lineal, no es lineal, por lo que, no es lineal en la primera componente, por lo que, no define un producto interno. Y entonces tendríamos que la respuesta correcta sería, en este caso, la tercera. ¿Eh? Venga. Sí. Segunda. Me dan, en el espacio L2 de menos 1 a 1, de las funciones reales, definidas en menos 1 a 1, de cuadro integrable, con el producto interno usual, el de toda la vida, no hace falta conjugar, porque son funciones reales, y me dan un P, que es, ah, P, pienso en P como una función, no como un conjunto, ¿no? Pero bueno, me dan el espacio vectorial, formado por combinaciones lineales de, 1 medio y X cubo. Y me dicen si, estos dos elementos, forman una base ortonormal del conjunto P. Si P no está incluido en L2, o si ninguna anteriores, las anteriores, las anteriores es correcta, ¿no? Y decimos, bueno, a ver, hay una que podemos descartar fácilmente, y es que P no está incluido en L2, porque, obviamente, cualquier polinomio, o cualquier combinación de polinomio, es siempre una función continua, y como es continua, es una función integrable. Por lo tanto, aquí, porque tenemos un conjunto acotado, entonces, sabemos seguros, sin tener que hacer ninguna cuenta, que esta es falsa. La única pregunta que nos podemos hacer es, si a lo mejor esto conforma una base ortonormal del conjunto P o no, ¿vale? Entonces decimos, bueno, recordemos que base ortonormal, ojo, cuidado con la palabra, base ortonormal, ¿qué significa? No es el concepto de base que nosotros conocemos a priori de espacios vectoriales, es el concepto topológico, aquí de Hilbert, que sería base ortonormal, o hilbertianes, es un sistema ortonormal, que es completo. Entonces, primero vamos a estudiar si este conjunto constituye un sistema ortonormal, y luego veremos si además también es completo. Decimos, venga, pues, comenzamos estudiando, si este conjunto P es un sistema ortonormal, para lo cual tenemos que había que estudiar tres productos escalares, ¿verdad? Y por un lado, el producto escalar de este raíz de 2 partido de 2 consigo mismo, que es un poquito inmediato porque nos queda simplemente la integral entre menos 1 y 1 del raíz de 2 partido de 2 por el raíz de 2 partido de 2 diferencial de x, que esto nos quedaría una constante, sería nuestro 2 partido de 4 por la integral entre menos 1 y 1 de diferencial de x, nos queda 2, o sea que efectivamente este nos queda 1. Cuando cogemos la integral entre raíz de 7 partido raíz de 2, x cubo el raíz de 7 partido raíz de 2 x cubo tendríamos entonces, igual ya podemos sacar la constante y poner la integral directamente, sería 7 medios por la integral entre menos 1 y 1 de x a la sexta diferencial de x, ¿verdad? Ahora que nos quedaría 7 medios x a la séptima a partir de 7, todo eso evaluado entre x igual a menos 1 x igual a 1 nos quedaría en total 1. Y por último nuestra cruzado que sería raíz de 2 partido por 2 raíz de 2 raíz de 7 raíz de... el primero no tiene raíz de 2 x cubo que ocurre tenemos que calcular sacamos las constantes fuera y nos quedaría raíz de 7 partido por 2 la integral entre menos 1 y 1 de x al cubo diferencial de x esto es una función impar en un intervalo simétrico sabemos que automáticamente esto como es 0 luego ¿qué podemos afirmar sobre este conjunto p? que sí que constituye un sistema ortonormal es decir p si es un sistema ortonormal la pregunta sería ¿cómo podemos estudiar si es completo o no? pues claro estudiar normalmente que estos conjuntos sean completos es un poquito más complicado ¿qué hacemos para ello? tenemos varias opciones opción número 1 tenemos nuestro teorema de la base ortonormal que nos dice el teorema la base ortonormal que algo sea completo es equivalente con que se verifiquen ciertas propiedades equivalentes ¿verdad? por ejemplo que funcione bien la representación que funcione bien la identidad de Parseval todas esas propiedades que tenemos nosotros ahí hay otra opción un poquito más sencilla que podemos hacer con respecto a este conjunto y es que este conjunto p está formado por cuantos elementos 2 2 es un sistema finito por tanto la dimensión de este subespacio p tiene dimensión 2 y hemos visto en un ejercicio que todo espacio vectorial de dimensión finita ¿cómo era? era siempre completo ¿verdad? anda pues resulta que en este caso no hace falta que hagamos una cuenta adicional ni se nos complica pero porque tenemos una cantidad finita de elementos entonces ¿cómo dimensión de nuestro elemento p es 2 que es finita hemos visto en un ejercicio de teoría o una teoría práctica hemos visto que p es completo por lo tanto tenemos aquí que la respuesta correcta sería efectivamente tenemos una base ortonormal o gilbertiana de nuestro espacio o de nuestro conjunto p ¿vale? ¿bien hasta ahí? sí parte número 3 ¿no? ahora para el 3 tenemos un espacio pre-gilbertiano h unas dos aplicaciones f y g que van de h en h de modo que verifican esta relación ¿no? ¿se puede creer? en tercero matemáticas que me escriban esto de este modo con word en fin me piden estudiar si f y g son aplicaciones lineales si f igual a g o si ninguna de las dos anteriores es cierto ¿vale? esto se apetece mucho a cuando estudiamos nosotros precisamente las propiedades que tenían el operador p con sus apuntos que todo lo hacíamos a través de los productos escalares o de las propiedades que tenía entonces para linealidad ¿qué tenía que ocurrir? tenía que estudiar que ocurre con f de la combinación y sacarlo fuera vamos a estudiarlo es decir veamos si f es lineal lo que le ocurra a uno le va a ocurrir a la otra porque vamos a invertir el proceso cambiando la f con la g entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos que estudiar que ocurre con f de una combinación alfa x más beta x gorrito todo eso con el y oye pues mira resulta que aplicando la propiedad que sabemos que verifica paso la f para el otro lado pero se convierte en g es decir nos quedaría todo lo de dentro alfa x más el beta x gorrito pero con el g de y ahora tenemos que nuestra aplicación producto escalar es un espacio pero es el vertiano luego es lineal entonces aquí puedo decir que esto es alfa el x con el g de y más beta el x gorrito con el g de y volvemos a darle la vuelta y le damos la vuelta para decir esto es alfa ahora la función pasa al otro lado pero pasa como f de x con el y más el beta que multiplica al f del x gorrito con el y utilizamos la linealidad del punto escalar para meter el alfa dentro el beta dentro de la primera componente entonces nos quedaría alfa f de x más beta f del x gorrito con el y y por último tengo la misma aplicación en y la misma aplicación en y luego que podemos afirmar que el punto escalar pasamos restando de f alfa x más beta x gorrito menos el alfa f de x más beta f de x gorrito con el y es igual a cero entonces ¿qué podemos afirmar sobre este elemento? si se ocurre para cualquier elemento x porque esto es cierto para cualquier x x gorrito y ¿verdad? perteneciente a nuestro h normal en particular tú puedes coger el mismo y aquí que toda esta aplicación ¿verdad? entonces tendrías que el punto escalar de ese elemento consigo mismo cero luego como consecuencia tomando y igual a todo este bicho que sería el y como el f de alfa x más beta x gorrito menos alfa f de x más beta f de x gorrito lo que tenemos que es la norma de todo este elemento cero y luego el f de alfa x más beta x gorrito coincide con el alfa f de x más el beta f de nuestro x gorrito bueno voy a poner a mostrar porque estábamos estudiando ¿no? lo cual significa que entonces la conclusión es que f es lineal que f sea lineal lo mismo ocurriría con la g lo único que estamos cambiando de orden hacemos lo mismo comenzamos con el g de alfa y más beta y gorrito vamos para la izquierda linealidad deshacemos es decir mismo proceso entonces tanto f como g son lineales analogamente nos vamos que c es lineal por lo tanto la respuesta correcta en este caso sería simplemente que tanto f como g son aplicaciones lineales muy bien cuarta pregunta me dan un subespacio vectorial de un espacio de Hilbert h y me dicen que f ortogonal es igual a 0 me preguntan si f es igual a h si f es denso en h pero no necesariamente f es igual a h o si ninguna de las respuestas anteriores es válida ¿qué sabemos nosotros de teoría? hombre nosotros de teoría hemos visto cuál es el comportamiento que tienen esta situación con estos espacios vectoriales ¿verdad? es decir en teoría hemos visto que dado f contenido en h voy a ponerle rita subespacio vectorial de el par h que sea un espacio de Hilbert entonces ¿qué se tenía? podemos caracterizar justamente este complementario diciendo el complementario el complemento ortogonal de el subespacio vectorial es el 0 si y solo si ¿qué le ocurría a f? que f como era denso en h r ¿verdad? r en h estaba pensando en el contraejemplo ¿no? en h ¿de acuerdo? eso es lo que teníamos aquí uno podría decir pues mira aparte de que con la parte teórica te están diciendo lo que tú sabes es que f es un subespacio vectorial h es un espacio de Hilbert y te están diciendo el complemento ortogonal de f es automáticamente el 0 ¿verdad? tu conclusión ¿cuál es? tu conclusión automática es yo lo que sé es que f es denso ¿vale? entonces que sea denso implica que f tiene que ser igual a h no lo que implica el complemento ortogonal es o sea que la closura es h o que el propio espacio tenga que ser el h entonces es cierto que no siempre tiene que ser esto justamente todo el espacio h de hecho podemos intentar pensar en ejemplos sencillos ¿no? es decir un ejemplo sencillo sería tomar f como u como q a ver si sirve f como q y nuestro espacio h como r con el producto escalar estándar o subal claro entonces claramente q es un espacio vectorial ¿de acuerdo? ¿es un espacio vectorial? no q no es un subespacio vectorial porque si cogemos combinaciones con coeficientes en r que no tiene por qué ser esto entonces no me sirve ese contraejemplo teníamos la densidad pero no es suficiente simplemente con que sea denso sino que queremos un subespacio vectorial cuyo complemento ortogonal sea justamente el 0 que podemos coger por ejemplo lo de esa forma f podría valer el 0 pensando si nos puede valer algo sencillo en todo r y tomamos justamente r con el producto escalar estándar podríamos tener podríamos considerar cual puede ser un espacio vectorial f que no sea r que no sea todo r pero que el complemento ortogonal sea únicamente el 0 el complemento ortogonal sería que el punto escalar con esos elementos sea justamente únicamente este de aquí entonces si son números obviamente cualquier conjunto que pongan es decir si yo pongo todo r el único problema es que claro en este conjunto si pongo todo r que quito algún elemento que va a ocurrir que en el momento en el que quite un elemento eso deja de ser nuestro espacio vectorial verdad es decir el elemento que quite si quite el 1 puede haber combinaciones lineales de estos elementos que nos den el 1 cierto claro porque tú puedes coger simplemente el 1 medio por 2 y ya te da el 1 que no nos vale otros puntos y cogemos los irracionales no porque los irracionales puedo multiplicarlos por irracional no bueno a lo mejor en R no es tan inmediato encontrar ese contraejemplo pero bueno es cierto que en R pensando no se nos ocurre ningún ejemplo sencillo de subespacio vectorial claro como estamos haciendo combinaciones con R momento en el que quitas un elemento si es cierto que aquí para tu espacio vectorial tiene que tener justamente a todos los elementos de R el único subespacio vectorial que puedes tener en R es claro el propio R que tontería cogemos combinaciones lineales y aquí te lo mejor a R2 y en R2 a lo mejor si puedes coger algo más grande algún subespacio vectorial que tenga una dimensión donde puedas quitarte elementos y demás pero bueno lo importante es que sabemos por lo menos que la información que obtenemos de resultado teórico es que F sea denso y esta parte lo que nos está diciendo justamente es que la clausura del conjunto F tiene que coincidir con todo H no el conjunto F entonces si queremos construir justamente algún contraejemplo para ver que efectivamente F no tiene que ser todo el espacio H tenemos que buscar algo que sea tenso es decir que la clausura le falten algunos puntos al conjunto F que aquí lo único es que después de un ejercicio teórico hacemos la demostración que ya la tenemos hecha en teoría que es simplemente corrupción o absurdo pero al ser tipo T tú dices pues a mí me suena que era esto las marcas y listo que listo que es precisamente el por qué no es tan útil un tipo T porque lo importante es que tú sepas el por qué salen estas cosas y demostrarlo no es decir me suena haberlo leído pero bueno y la última pregunta sería en un espacio de Hilbert H y un conjunto completo entonces me preguntan si es un conjunto cerrado si es un conjunto acotado o si ninguna es correcta con esto igual sabemos más o menos que hay una relación entre cerrado y completo sabemos que hay una que es más fuerte porque hay una que implica la otra siempre y hay otra que implica la primera a veces entonces cualca cual esa es la pregunta realmente en un espacio de Hilbert completo y cerrado son las mismas cosas entonces uno puede decir ya bueno ¿qué sabemos nosotros? sabemos que siempre vamos a tener en cualquier espacio pre-hilbertiano que completo implica cerrado esto siempre es cierto digo siempre pero siempre que estemos trabajando en un espacio pre-hilbertiano tenga sentido esto por otro lado la implicación contraria es cuando tenemos un espacio de Hilbert es decir para afirmar que cerrado implica completo hace falta aquí añadir una condición que es en espacios de Hilbert ¿vale? entonces por eso es a veces claro justamente la implicación que me están preguntando es completo implica cerrado y te dicen que tienes un espacio de Hilbert realmente no hace falta que te dijesen que tienes un espacio de Hilbert porque tu respuesta hubiese sido no es que completo siempre implica cerrado porque si lo caracterizamos por sucesiones que conocíamos que sea completo implica que toda sucesión de Cochis es convergente que sea cerrado querría estudiar si toda sucesión de convergente converge a un elemento que está dentro del conjunto tú dirías vale pues vamos paso por paso quiero probar que es cerrado cojo una sucesión que es convergente como es convergente la sucesión es de Cochis como es de Cochis convergerá un cierto elemento que no tiene que ser el mismo que convergía antes ¿verdad? pero en un espacio pregilbertiano tenemos unicidad del límite por lo tanto los dos elementos coinciden y como era completo convergía algo que estaba dentro del conjunto ergo tenemos precisamente que completo siempre implica cerrado la otra parte era donde teníamos que hacer ese razonamiento extra para garantizar la completitud del conjunto grande o la que heredábamos del conjunto grande que era nuestro espacio de Hilbert realmente nos podemos quedar con la copla de que en espacios de Hilbert completo y cerrado son equivalentes no son el mismo concepto pero los dos son equivalentes mientras que en general completo lo que implica es cerrado por lo tanto en nuestro caso tenemos que la respuesta correcta sería simplemente que A es un conjunto cerrado y con eso tenemos la segunda PEC o bueno la PEC de tipo TES completa la PEC de tipo TES de tipo TES la PEC de tipo TES TES TES